Y ahora quiero contarles que un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue encontrado sin vida y maniatado al interior de su departamento ubicado en uno de los bloques de la ciudadela Sauces 4 al norte de Guayaquil. El crimen, amigos televidentes, habría surgido durante horas de la madrugada de este martes. Veamos. Entre peatonales y callejones intentaban buscar a los presuntos autores del crimen. No conozco yo a nadie, si no vivo yo vivo en la alborada. Temprano en la mañana se conoció sobre la presencia de una persona sin vida en el cuarto piso de un bloque, situado en la ciudadela Sauces 4. El cadáver se encontraba en su dormitorio con las manos y boca atadas. Tenemos un ciudadano de aproximadamente 50 años, sexo masculino. De acuerdo a la inspección ocular se refiere a una muerte de tipo violento, posiblemente por asfixia. El cuerpo ya estuvo con síntomas de tener aparentemente 10 a 12 horas en estado ya inerte. Sería su conviviente la persona que lo descubrió. Pero la señora llegaba porque estaba cuidando a la mamá que está enferma y el señor ha estado solito ahí. La señora me llamó, pidió auxilio y me llamó y me dijo llame a la policía, nada más. Y yo entré porque ella me llamó y el señor ya estaba ahí muerto. De acuerdo con las hipótesis que se maneja, los causantes del crimen habrían ingresado hasta su departamento con la única misión de eliminarlo. Por momento yo no acogería como motivación el robo. Entre los aprendidos se encontrarían testigos claves del hecho. Algunas personas que me están ya ayudando, nos están ayudando a nosotros a tener clara la escena en torno a esta muerte violenta. El cadáver fue trasladado hasta la morgue policial a la espera que las investigaciones puedan determinar lo antes posible las causas y los autores de este crimen. Donde habrá que investigar a los familiares que entraron al domicilio en horas de la mañana. Informó José Morales.